Así como lo viste en el avance que acaba de terminar en el próximo capítulo de tu telenovela Vivir de Amor, estaremos viendo que José Emilio estaría acusando a Misael de que este se robó el dinero y con este dinero fue que fundó la compañía con la cual le hizo el préstamo a la empresa. Es aquí que ya Misael estaría quedando al descubierto con toda la familia. Además vemos que Misael está encontrando a Rebeca con el Brian besándose puesto que Rebeca está reunida con este porque siempre lo busca cuando necesita algo del Brian. Pero vemos que Misael está bien molesto con Rebeca y aprovecha que este está pasando por la calle y termina atropellándola. Además también por otro lado vemos que Marixa le estaría entregando unos documentos a Angelique donde supuestamente le habían hecho unos análisis a esta donde indicaban que ella no estaba bien de la cabeza. Y por otro lado vemos que Fátima y Domingo estarían encontrando unos garrafones que utilizó el Brian. Pero vemos que esta le estaría pidiendo a las personas que no le pongan la mano ya que la policía puede tener las huellas de lo que hicieron esto. ¿Y a ti qué te parece todo esto? Déjanos tu comentario aquí debajo y mientras tanto te recomiendo que no te puedes perder ni un solo capítulo de tu telenovela Vivir de Amor siendo este próximo viernes 26 el gran final por el canal de las estrellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!